La jueza María Servini de Cubría no hizo declaraciones a retirarse a las 5 y media de la tarde del juzgado. Solo se refirió a un comunicado que luego fue remitido a la prensa. Esto decía, en el día de hoy me hice cargo nuevamente del juzgado luego del receso judicial. Me aboqué, juntamente con el personal, al estudio de los nuevos elementos de la causa número 135 bis 91. Caserta, Mario y otros, infracción artículo 25 de la ley 23.737, de los cuales tenía conocimiento hasta el momento por los medios informativos. Seguiremos, por lo tanto, investigando de acuerdo a los nuevos elementos que han surgido en los últimos días. Estamos analizando las declaraciones para posteriormente tomar las medidas que correspondan. Hoy a última hora, o mañana en la mañana, recién sabremos a qué personas tomaré declaración informativa, testimonial o ampliación de indagatoria, conjuntamente con los señores fiscales. Sepan disculpar la reticencia a suministrar información más detallada, pues la causa se encuentra en secreto de sumario. Este juzgado también está trabajando con el tema electoral, ya que hay varios pedidos de no innovar en cuanto a la convocatoria a elecciones para renovar el Consejo Nacional Justicialista dispuesto para el día 18 de agosto próximo.